Muchas, 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 por eso es importante hoy recordar algunas formas en las que le llamamos de manera coloquial a la parte que está superpuesta sobre el recto más conocida como ano. ¿Qué? ¿El hopo? Sí, señor, por ejemplo, algunas para que recordemos, por ejemplo, algunos le... Me hizo agua a la boca. No diga ano, no, eso suena feo, dígale el verrugón. ¡Ay! Sí, señor, bonito eso. Por ejemplo, no diga el ano, diga el anuel doble A. Ese es bonito. Atentamente, Karol G. Atentamente, Karol G. Por ejemplo, no diga el ano, diga el milarrugas. Milarrugas. El milarrugas, ese está bonito. Por ejemplo, no diga el ano, mejor diga el ortiz. El ortiz, ¿por dónde? Por el ortiz. La voz del guamo no suena por allá también. Ahorita nos van a demandar toda la familia Ortiz que... Ay, pero ¿por qué dijo Ortiz? Pero así se le dice, ni modos. Por ejemplo, no diga el ano, diga al estilo egipcio. ¿Cómo? El anófeles. El anófeles. Dios egipcio. Vea, por ejemplo, no diga el ano, diga el ojirrasgado. El ojirrasgado. Eso depende de qué rabo sea. Hay unos más rasgados que otros. Ay, no. Por ejemplo, no diga el ano, mejor diga el siempre sucio. Ay, chicas. Qué bonito. Un saludo para todos los que están desayunando hasta ahora. Lindo. Un saludo para todos los siempre sucios hasta ahora. Por ejemplo, no diga el ano, diga el ortopédico. El ortopédico. Sobre todo después de una bandeja paisa, el ortopédico. Vea, qué bonito. Por ejemplo, no diga el ano, diga el rogado. El rogado. El rogado. Sí, sí, sí. Toca rogarlo, toca rogarlo. Por ejemplo, no diga el ano, diga el uyuyuy y después el ayayay. ¡Ah! Eso es bonito. Miratica, yo tengo uno. ¿Cuál, cuál? Yo le digo el tercer ojo. El tercer ojo. Uno, dos y el tercer ojo. Y abajo. Y con ese también parpadeas. Obvio, mi amor. Y hasta chibla. ¡Oh! No, y a ese sí le echan gotas y todas las cosas. Y finalmente, si después de todas esas opciones ninguna le convenció, dígale culuya. ¡Ah!